Querido México Es que se me sacan al aire más fuera Es increíble tomar todo, todo lo que me da Gracias, gracias, gracias eternamente Gracias a ti, gracias Con todo lo que ha pasado, seguimos en conjunto No sabéis lo que es, que significa para nosotros Os queremos toda la vida Qué grandes somos Así que, hace el favor, da un poco de luz Porque el mundo tiene que saber lo que es México Vamos a dejarnos una foto De verdad que increíble Vení para acá, todos Oe, 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 oe Mago, mago Oe, 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 oe Mago, mago Oe, 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 oe Mago, mago Bueno, entonces Mirad, quiero dar las gracias a Cidia por hacer posible esto A Augusto, nuestro mayor de aquí A David, nuestro mayor de España A la maravillosa artista que tenemos A todos nuestros técnicos Y han luchado contra la gente Y se van a ir a la mañana 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 Y por supuesto A todos ustedes Entre todos en la ciudad Disculpadnos, hijos míos Algún desajuste Pero la emoción Y no sé, nos ha podido, de verdad Os queremos necesitar Bueno, nos vamos Pero, bueno Vas a venir a la gente que bailar Que sale de aquí Postal de la fiesta más grande A David Maracatú Vámonos A David Maracatú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!